Allá viene Jens. ¿Es por el otro lado, Jens? Es por el otro lado. Por ahí. Sí. ¡Ah, está bien! A ver, a ver, a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita se van a venir los coatis para acá. Ahorita que empecemos a comer. Me voy a poner algo que se llama crema del sol. ¿Es bloqueador? Sí, porque va a estar bueno el sol. Las nubes ya se disiparon. Por lo pronto ya hicimos antena, nos faltan los otros. Vamos a desayunar. ¿Dónde está Teresa? Allá se paró, arriba. No les des en la mano, Tere. En la mano no. 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 Para que vea a mi compadre Héctor la bandera de los tígeres. Mira Jens, este lado, ya ves que es el equipo de sus amores